bueno mi nombre es faber burgos soy profesional en lenguas modernas actualmente me dedico a la creación de contenido digital para las plataformas de facebook y youtube en donde en facebook tengo más de 7 millones 300 mil seguidores y en donde youtube tengo 300 mil seguidores me formé crecí en el barrio del quintal en bogotá y es un barrio maravilloso de gente maravillosa es un lugar bastante interesante como familia nos dedicamos al reciclaje todo lo que era cartón archivo todo ese tipo de materiales se reciclan para generar materiales nuevos bueno una anécdota bastante interesante es que yo en el carrito de mercado que tenía mi abuela echaba todo una cantidad de archivo el cual iba recogiendo en todas las puertas de los conjuntos que quedaban allá en el quintal y me iba y los vendía a una chatarrería era gracioso porque cogía lo que me ganaba y me lo gastaba en videojuegos entonces digamos que era es una forma bastante chistosa de no recordar momentos complejos la espuma de poliestireno con la que solemos hacer algunos desechables como platos vasos y otras cosas saben cuando se descompone nunca para mí internet es el entorno digital más importante de la historia y en el momento que yo toco en internet realmente se transforma mi vida porque porque me doy cuenta que uno puede acceder al conocimiento de toda la humanidad con sólo un clic empecé a aprender un poco de manera autónoma de lo que viene a ser marketing digital y redes sociales aprender más o menos la anatomía de cómo funciona facebook en ese entonces la red social más famosa del mundo tuve la posibilidad de trabajar en internet con varias empresas alrededor del mundo y fue así que me contactó facebook directamente y empecé con el desarrollo de contenido digital tuve la oportunidad de realizar el experimento del globo meteorológico un globo de 600 gramos 1811 litros de helio una globosonda con un peso aproximado de un kilogramo de peso se editó el vídeo se desarrolló y se logró un aproximado de 140 millones de personas más alcanzadas en todo el mundo y digamos que quise que mi canal desde un principio fuera un canal realmente dedicado al conocimiento hace 790 mil años descubrimos el juego desde ese entonces hasta hoy nos ayuda a protegernos de algunos animales nos ayuda a cocinar nuestros alimentos y también nos ayuda a protegernos contra el clima en tiempos difíciles así que el día de hoy vamos a aprender a hacer juego de supervivencia simplemente haciendo uso de dos cosas una batería y papel aluminio si tú básicamente sabes cómo contar una historia en base a algo que vayas desarrollando y sabes cómo contar esa historia al público objetivo que tú tienes tú la rompes y tú llegas lejos eso fue lo que se hizo con el globo meteorológico es por eso que se llegó a tanta gente y